A toda madre, ¿no? El regreso de Plastilina estuvo toda madre, ¿no? Lo vimos, cabrón. Creo que es la mejor que para el norte, cabrón, ¿no? Bueno, pero al norte me encanta porque es mi casa, pero estuvo bien bonito en un ensayo. No, y además, tenía un buen rato donde estaba en el nivel, y viene con... No sé, más de 6, 7 años, señora. Pero está chido porque ya están hasta subiendo ustedes en sus redes sociales lo que están trabajando, ¿no? O sea, si hay nueva pila, ¿no? Y seguramente, ¿por dónde crees que vaya a ir? Ahí sí, no me atrevo a decir nada. A la Plastilina, ¿no? A ver, ahí queda. Felicidades de Plastilina. A estar lejos de la Plastilina, vamos a hacer un pausa. ¡Jajajaja! Quiero acabar.